Los Diablos Rojos del Toluca y los Rojinegros del Atlas quieren como refuerzo al delantero de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Julián Quiñones, de cara al próximo torneo apertura 2021 de la Liga MX. De acuerdo con la información revelada por Juan Carlos Cartagena, Julián Quiñones tiene muchas opciones de salir de los Tigres ya que Miguel Herrera no lo tendría en sus planes y el Toluca y el Atlas se esperan al acecho por el atacante colombiano. Según se detalla la información, el Toluca está más dudoso de llevárselo ya que no confían mucho en el buen comportamiento de Quiñones debido a sus indisciplinas y es más probable que pueda recalcar con el Atlas. El Toluca está más interesado en poder recuperar a Luis Quiñones, extremo que ya tuvieron en el equipo y que inclusive se había contactado con el cuerpo técnico para comunicarles que quiere jugar para ellos de cara a la siguiente campaña. Por el momento en Tigres la prioridad al parecer es sacarse de encima a Julián Quiñones y con ello ver si pueden contratar a otro jugador, a Miguel Herrera que sería Orbelín Pineda de Cruz Azul. ¿Y para ti crees que Julián Quiñones encajaría bien el Toluca o que se lo quede el Atlas? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.